La provincia de Buenos Aires, una medida de fuerza, un paro que comenzará exactamente a las 22 horas de hoy y concluirá el jueves a las 6 de la mañana. ¿Qué están reclamando las cámaras que agrupan justamente a estas líneas de colectivo, las cámaras empresariales? Es el pago de subsidios que indican, está atrasado justamente la llegada del dinero. Exactamente, hay que aclarar que esta medida de fuerza no estaría alcanzando a las líneas de colectivos que circulan en la ciudad de Buenos Aires. Si hay avances en la negociación, el gobierno bonaerense está anunciando que en las próximas horas los subsidios estarían cancelados, con lo que hay una instancia de negociación en marcha. Desde esta noche a las 22 hasta mañana a las 6 del día jueves, las empresas de colectivos han anunciado un paro en todas las líneas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida de fuerza se da por, según las cámaras empresarias, la falta de pago en los subsidios y también la falta de pago en las compensaciones tarifarias, lo cual complica mucho el escenario, según los empresarios, de trabajo diario respecto a todo el movimiento de colectivos en el AMBA. Ante esta medida, que podría complicar muchísimo la situación de los trabajadores y trabajadoras, bueno, mañana, en la primera mañana, pero también esta noche, porque esta medida contábamos, sería desde las 22 de hoy, día miércoles, el Ministerio de Transporte bonaerense ha anunciado que en las próximas horas podría pagar estos fondos, estos subsidios adeudados, y así, bueno, pedirle a las empresas de colectivo que puedan anunciar que el paro se levanta y que mañana la situación para todos los usuarios se va a dar en un entorno normal y, bueno, esta noche también, quienes quieran regresar a sus casas y se muevan dentro de la provincia de Buenos Aires y quienes mañana, temprano, se levanten para ir a trabajar, puedan contar con el servicio de colectivos en la provincia de Buenos Aires y también en el territorio porteño. Quedamos a la espera de más novedades sobre esta situación que podría causar un caos en todas aquellas personas que se movilizan en transporte público para ir a trabajar, pero que aparentemente podría tener una pronta solución en las próximas horas.